Buenas tardes, es un gusto realmente estar con ustedes para hablar un poco sobre este tema que sería el que llamamos el Pentateuco, palabra complicada que nadie sabe bien qué quiere decir pero bueno, esos son los primeros cinco libros de la Biblia. Si uno quiere empezar la Biblia desde la primera página tendrá que empezar con la primera página del libro del Génesis que es lo que empieza el Pentateuco. Pentateuco la palabra quiere decir cinco, caja de cinco libros porque la costumbre en Israel hoy todavía a los turistas se le vende una cajita con cinco pequeños libros adentro que son los primeros cinco libros de la Biblia. Entonces un recuerdo turístico pero bueno por lo menos dice bien el sentido de la palabra Pentateuco. En la Biblia hebrea no existe esta palabra porque cada texto empieza con las palabras con que empieza cada capítulo así se llama el libro. Por ejemplo, el libro del Génesis no se llama en la Biblia hebrea Génesis sino que se llama Bereshit al principio que son justamente las dos primeras palabras del libro del Génesis y así adelante el libro profeta y todo. Bueno, nuestro curso será sobre el Pentateuco. Ecco. Me gustaría, pero antes de empezar a hablar propio del Pentateuco, me gustaría empezar a hacer alguna reflexión que no sé si ustedes la compartirán o si no lo invento mío, me parece. Y sería esto. Al final, yo, con la Biblia, ¿qué quiero saber? Porque hay tanta gente que no cree en Dios, no cree en nada, hay tantas religiones, hay tanta manera de pensar, a veces más religiosos, menos religiosos, cero religiosos, ¿qué quiero saber yo de la Biblia? ¿Por qué yo me profeso creyente? ¿Por qué? ¿Por qué me ha convencido la Biblia? Bueno, yo más o menos lo encararía así. ¿Cuál es la realidad que yo vivo ahora en mi Argentina en este momento? No sé si estamos de acuerdo, pero yo diría que es caótica. Es decir, no se sabe bien por dónde vamos, por dónde vamos a morar, porque tanta cabeza, tantas ideas. Y bueno, hay que ser optimista, pero no hay un Espíritu Santo que guía a todas las personas, entonces con el tiempo todo se resuelve. Bueno, pero la realidad que yo veo es complicada. Es complicada, es agresiva, es deludente, es en fin, todas estas cosas. Entonces a mí me gustaría que la Biblia me explicara esto, me explicara esto, porque yo digo, ¿quién creó el cielo y la tierra? Es decir, toda la humanidad. Dios, vamos a llamarlo Dios. Entonces, Él sería el responsable de que la historia de la humanidad sería una historia correr por todas las naciones, los tiempos, pero algo parecido a lo que voy acá. Siempre conflictos, siempre guerras, siempre líos, siempre problemas, siempre opresión, siempre tristeza, siempre dolor y muerte. Ahora yo digo, si Dios creó esto, Él, es grosa la cosa. ¿Con qué coraje se puso a crear esto? Había un... ahora se ha... no es tanto, pero antiguamente había más este discurso sobre el infierno. Ah, bueno, te portás bien acá, bueno, del otro lado, al infierno. Y el infierno, ahí no salí nunca más, eso es eterno, a la pucha. Ahí se dejó un poco este tema. Se de menos mal, ¿no? Pero si Dios crea y después tiene que mandar al infierno a la gente, la verdad que para qué la creó, ¿no? Nadie le pidió de venir al mundo. Entonces uno, yo me encontré existente, digo, oh, mira, algo existe. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Y ahora tengo que enfrentar todo esto. Así que este es el primer problema. Si yo le pregunto a la Biblia, ¿y cómo es este tema? Entonces la Biblia me dice, andá a leer el último capítulo de la Biblia, el último, último, último. ¿Y cuál es? El de la Apocalipsis. Serían dos, pero vamos a ver el anteúltimo, el 21. El 21 empieza, Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Y el mar no existe más. A la flauta. Bueno, sí, el mar es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de todo lo que es lo caótico de la historia humana. Lo triste, lo negativo de la historia humana. Eso, grosso modo, es el mar dentro de la Biblia, dentro del Antiguo Testamento. Entonces, yo digo, ah, pero la final entonces será espectacular. ¿Por qué añade el texto? Secará las lágrimas de sus ojos y no habrá más llanto ni fatiga. Ni angustia. Porque el mundo viejo ha pasado. El mundo viejo sería hoy. El mundo nuestro. Entonces, yo pregunto, ¿y cómo llegamos a eso? Entonces, aquí empieza un poco toda la historia que está a la base de este libro que es la Biblia. La Biblia me habla de una creación. Y me habla también de todo lo que es la tristeza de este mundo creado. Para mí, ¿en qué más razón tiene? Es el libro de Job. El libro de Job es muy, 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 muy atrevido. Porque directamente le dice a Dios que la culpa es suya. Pero Job era un hombre honesto. Y luego, ¿por qué? El hombre creó que la culpa es suya. La voluntad del Señor. Era irreprensible. Nadie le podía decir nada. Y sin embargo, por culpa de la maldad de la gente, perdió primero el campo, los animales, la casa. Murieron todos los hijos. La señora lo abandonó. Entonces, él dice, quedó sin nada. Sí, sí, tenía la salud. Perdió eso también. Entonces, enfermo, triste, abandonado, miserable, dice, se revela contra Dios y dice, la culpa es tuya. ¿Vos? ¿Para qué hiciste esto? Y la verdad que es interesante la figura de Job. Porque si vas a autor en bíblico, el autor bíblico es Dios. El mismo Dios se hace un cuestionamiento a sí mismo, prácticamente. A través del personaje Job es Dios que está hablando. Y lo hace para que yo también me atreve a decirle, ¿cómo es este tema? Entonces, concluyendo esta primera parte, yo diría, yo creo, quiero saber de la Biblia, ¿cómo llegamos a este cielo nuevo y a esta tierra nueva que me promete la Apocalipsis? Y el tema del Pentateuco será un tema así que enfrenta este problema, el problema de la creación. Ah, Dios creó el mundo todo perfecto, perfecto. Después viene a Danieva, se manda a la Gran Macana, y entonces de ahí todo, todo, todo un desastre. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, no, ¿cómo? Yo le he hecho un Edén para que estuvieran bien contentos, etc. Y resulta que ahora van en contra de la orden que yo le di. Entonces, la mujer tendrá problemas con la vida afectiva, que se sintetiza en la frase, con dolor parirás a tus hijos. Y el hombre tendrá problemas con la economía, ya lo vemos continuamente, y con la frase, con fatiga ganarás el pan de tu mesa. Que es un poco la síntesis del efecto del pecado. Claro. Yo diría, y hay un plan B, entonces, porque Dios creó, después le fue mal porque el hombre metió la pata. Entonces, ahora Dios tiene que hacer un plan B. Al final del capítulo tercero de Génesis dice, bueno, pero hay una enemistad entre la mujer y la serpiente, y ella te aplastará la cabeza. Es que esto es un poco una forma simbólica para decir que vendrá uno, que nosotros sabemos que es Jesucristo, y entonces, a través de él, la humanidad se puede recuperar. Entonces serían dos momentos. Primero la creación, el pecado, la reversión. Y yo no estoy muy seguro que sea así. ¿Por qué? A mí me parece que creación y redención son las dos caras de una misma moneda. Si Dios es como él se ha revelado, especialmente en el Evangelio de San Juan, en los últimos capítulos, cuando habla sobre, antes de la cena. Si Dios se ha revelado como es, cuando él está acostumbrado a un amor, y cuando crea, repite ese amor. Dios no hace un amor nuevo o diferente, no, no, no. Él crea y crea en la creación, pone ese mismo amor que él siente con su Hijo, con el Espíritu. Entonces, cuando, sin embargo, se le mete el mal. Se le mete el mal justamente porque el hombre, para amar, tiene que ser libre. Y Dios no quiere que el hombre lo ame por orden, sino que lo quiere porque sí. porque es el Padre. Entonces, cuando crea, crea criaturas que le responden en esta manera, porque no tiene otra forma de pensar, no conoce otra manera de amor que no sea la de su Hijo y del Espíritu. Y entonces, si el amor es libre, también es posible que el hombre diga que no. Entonces, para Dios no fue una novedad el pecado de la niña. Oh, mira lo que me hicieron. Como que fueran desagradecidos, no. Dios no se espera al ser humano que se vuelque bien o mal. Sabe que el Espíritu humano, el ser humano, es muy, muy complicado porque tal vez somos la materia y el Espíritu. Y esta es una conjunción muy complicada. Es que la Biblia habla también de los ángeles. Tal vez allá será menos complicado porque no hay materia, pero... En fin, estando así las cosas, yo leería la Biblia como el libro que me narra en una historia concreta del ser humano que empieza en el 1700 con Abraham, antes de Jesucristo, en el 1750, antes de Jesucristo, tiempo de la ley de Amurabi. Y después, esta historia se desarrolla a lo largo del primer milenio y después con la venida de Jesucristo se clarifica, se realiza y ahora se proyecta hacia el futuro. Entonces, ahora entiendo el Apocalipsis, porque el Apocalipsis será el resultado de la venida de Jesús. Como todo el primer testamento, con el libro del Génesis y el Pentateuco, es la historia del ser humano que tiene que ser educado para que logre amar al Padre con un amor gratuito y profundo como el del Hijo y del Espíritu. Esta sería un poco la idea fundamental de todo la... de este curso con el Pentateuco. Y espero que sea interesante y que podamos enfrentar los problemas concretos, no vamos a hacer la historia de cómo era la historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia del Éxodo, la historia... No, vamos a tomarlo siempre todo junto, el libro del... de sus partes más importantes y... y vamos a pedirle que me ayude a crear. No es que... este libro... ya es viejo porque es el primer testamento, ahora yo no lo veo. No, no va así. Me acuerdo que una vez estaba sobre el puente de un barco porque venía de Italia hasta a la Argentina y vimos a ese punto ya al atardecer, un grupo de gente con dos personas que estaban discutiendo tremendamente, fuertemente, entre sí. y entonces se calladí con el aserjé para ver qué era. Y resulta que uno era un pastor protestante y el otro era un sacerdote católico. Se estaban discutiendo entre ellos sobre la religión, la perspectiva católica de la protestante. Y en cierto punto el pastor le dijo, en el Antiguo Testamento se dice y no sé qué va. Y la respuesta del jura católico fue no, pero eso de antes, ahora estamos con el Nuevo Testamento. Ay, ay, ay. Dije, yo mejor me voy porque esto me parece que no va. Si vos no conocés bien el Primer Testamento te cuesta más entender el Segundo. Bueno, entonces nuestro punto de vista será leeremos el Primer Testamento y de este solamente la parte del Pentateuco en vista de entender cuando me hable Jesús en los Evangelios o Pablo en su Evangelio. Porque posiblemente sean cinco los Evangelios, no cuatro. Está el Marco, de Marco viene Mateo y Pablo, Edigo y Luca. Después viene Juan por su cuenta y después viene el Evangelio de Pablo que dice claramente yo no lo aprendí de ningún hombre sino directamente de Jesucristo. Ah, ah. Esto es interesante. Muy bien, entonces después nos veré. Tal vez.